El cuento y sus partes En este caso tenemos aquí el cuento y están divididas en tres partes Es inicio, desarrollo y final Tomamos como ejemplo el cuento que se llama Al otro lado del jardín En la parte de inicio debo reconocer que aparecen personajes, lugar y tiempo En este caso pues estamos en un jardín El desarrollo es el momento más emocionante del cuento En este caso ocurre durante la noche Y finalmente la parte final del cuento es cuando se termina la historia En este caso ya tenemos el jardín y las imágenes De esta forma podemos identificar el cuento con sus tres partes como una característica especial Bien, no, no, no